Ahí está. Ok, perfecto. Voy a abrir sus comentarios en mi otro, en la otra computadora para también estar como metida aquí con ustedes y estarlos escuchando y demás. Venga, ok. Este es mi portal de Lightroom. Obviamente no me voy a ir nada básica, me voy a ir ahora sí a editar como yo editaría una sesión y voy a hacer como una edición tal y como yo la haría. Entonces voy a hacer unas cositas y movimientos más pros. Si tienen dudas, igual pregunten, ¿sale? Yo lo que siempre hago y algo que es como demasiado importante para mí es conocer a mi pareja, conocer la marca que estoy tomando y realmente entender qué es lo que están buscando. ¿Qué colores buscan? Que, por ejemplo, en esta marca, ¿no? Esta marca es de joyería, entonces ellas buscaban un lugar más oscuro, no tanta luz, que se realizara la joyería, pero también querían crear más fotos no tan tradicionales y no más creativas. Entonces también me dieron muchísimo la libertad de eso. Y al entender cómo funciona cada cliente, siento que nos ayuda muchísimo a podernos más profundo en nuestra edición y nuestras fotografías. Algo que he trabajado yo muchísimo es realmente en entender cómo funciona la luz. Porque la luz al final es nuestro storytelling más fuerte. Obviamente, aparte de la pareja y de la marca que tengamos enfrente de nosotros, la luz puede hacer una foto completamente. Entonces, se me dio cuenta que mi fotografía se ha hecho y la he tratado de definir como algo súper soft, algo editorial, algo muy timeless. Y al final he tratado de basar mis colores en que sean, en que respeten justo esta línea de trabajo que quiero llevar. Entonces, justo en el curso de edición vamos a tenerles un workbook increíble donde les vamos a hacer preguntas sobre ustedes mismos. Porque al final todo viene del interior, todo viene de nosotros. Y si nosotros no entendemos qué nos inspira, entonces creo que es básicamente imposible poder transmitirlo a las otras personas y crecer con esto. Entonces, como yo quiero algo soft, timeless, elegante, y lo que más me inspira en la vida son los atardeceres, mis tonos están completamente inspirados en los atardeceres. ¿A qué me refiero con esto? A que si se fijan, son tonos más rosas. Si yo me voy aquí, este es mi preset normal. Es más naranjita, son más rosas, son transiciones súper, súper. Entonces, la manera en la que yo esto, siempre llego, pongo mi primer preset. Muchos de ustedes preguntaron, ¿cómo puedo hacer la optimización de mis fotografías más rápido que la edición fluya? Yo lo primero que hago es, aplico mi preset, el que más me gusta. Últimamente no me gusta este. Y empiezo a editar. Muchas veces, ok, el histograma, ¿saben qué es el histograma alguien que no sepa? Ok, súper. Aquí, básicamente con el histograma, lo que yo hago es trabajar los highlights, los shadows, los whites y los blacks, pero de una manera mucho más fácil. Entonces, yo nomás le pico en mi teclado la flechita de arriba y abajo, y se van moviendo. Entonces, por ejemplo, aquí están los blacks, los shadows, el exposure, los highlights y los whites, ¿ok? Yo, personalmente, nunca trabajo, nunca muevo aquí el contraste, jamás. Jamás, 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 jamás. Yo siempre trato de mover el contraste, más bien moviéndole a mis highlights, a los shadows, a los whites, blacks, y aquí trabajo todo mi contraste. Siento que me da, como, muchísima más firmeza en los cambios que estoy haciendo y muchísimo más control. Entonces, para mí esto es clave, nunca moverle aquí el contraste. Siempre lo tengo en un 33, treinta y tantos por ciento, pero nunca, nunca lo muevo. O sea, siempre una vez que mi preset ya está así, ahí lo dejo. Entonces, lo primero que hago es editar esta primera imagen, ¿ok? Y siempre estoy yéndome como back and forth. Entonces, yo aquí veo que la fotografía está un poco rosa para como realmente era. Entonces, me voy a ir, voy a bajar mis rosas un poco. Luego, ahí ya se siente mucho mejor. Si se fijan, el skin tone ya lo veo casi perfecto. Es algo que trabajo, o sea, yo en las pieles me puedo clavar años. Lo voy a hacer un poquito más naranjita. Si se fijan, ahí está, nomás la mía tiene un poquito más luz porque es mi edición, ¿va? Aquí voy a seguir. La quiero un poquitito más oscura porque al final, si se fijan, la foto original, mucho de lo que trato de hacer es, desde cámara, tratar de tomar la foto tal y como se sentía al momento, tal y como se veía al momento. Quien conoce este estudio es el estudio de Incrudo, donde venden sus productos. No le entra mucha luz, es oscuro, es entre frío y cálido, es como un intermedio. Entonces, trato de ser muy fiel como a esos tonos y esos colores. Ahí, lo que hago es ajustar mis grados Kelvin a la luz que estoy viendo enfrente de mí. Porque cuando lo hacemos en automático, pues la cámara va a decir por nosotros qué tonos o qué balance de blancos le quiere dar a la imagen como tal. Pero, cuando tú usas tus grados Kelvin, tú estás en control absoluto de los tonos que quieres que tenga tu imagen. Y al final es una manera como de ahorrarnos edición. Si se fijan, no me tardé casi nada. O sea, en cuestión de segundos arreglé esto. Ahora, en esta foto no voy a usar la curva de tonos, pero algo que uso muchísimo para, sobre todo las pieles, mirarlas, y me van a ver usarlo durante todo el curso muchísimo, es el HSL y el Color Grading. En el Color Grading básicamente lo que hago es trabajar mucho más de las pieles y cuando algo hay como un color muy intenso, lo trabajo aquí. Por ejemplo, sigo sintiendo que la foto está un poco rosa. Entonces, yo lo que voy a hacer es, de mis shadows, voy a jalar esta gotita. Y lo voy a pasar un poquito más hacia los naranjitas para que, espérenme, aquí. Entonces, ya la foto está más hacia los naranjas en vez de tanto a los rosas. Lo mismo voy a hacer aquí con el, con los highlights. O sea, vean el cambio. Si se fijan, solo estoy afectando los highlights. ¿Ya vieron? Ok, perfecto. Entonces, lo voy a hacer un poquito más naranjita porque su piel está naranjita, no es tan tan rosa. Y lo mismo lo voy a hacer con los skintons. Lo estoy moviendo más hacia los naranjas. Entonces, nos vamos a ver esto. Ok. Ya los tonos de piel los veo muchísimo mejor. Y ya por último, siempre, esta es de mis herramientas favoritas. Es el HSL, tiene el Hue, el Salvation y el Luminance. Si los quieres ver todos juntos, nomás le picas en All. Yo prefiero todo junto. Siento que me ahorra muchísimo tiempo. Pero, básicamente, si te vas aquí, es exactamente lo mismo. Este, esta gotita es como un Water Drop. Así se usa súper sencillo. Le puedes picar, obviamente, mover color por color. ¿No? O irte por la gotita y seleccionar exactamente qué color quieres alterar. Esta gotita no solamente va a agarrar el color de la cara y listo. Va a agarrar todos los colores que sean similares o iguales a ese tono que estás seleccionando. Entonces, por ejemplo, aquí yo sé que también la parte de atrás, nuestro background, va a ser afectado. Por ejemplo, ¿ya vieron? Todo cambia. Entonces, aquí podemos jugar también con las pieles. No voy a regresar porque lo hice, obviamente, súper intenso. Y ya lo siento un poquito rojizo, entonces lo voy a subir a que sea un poquito amarillo. Ahí está. Y ahora voy con la saturación. A mí no me gusta, personalmente, que las fotos estén muy saturadas. Entonces, siempre intento como de saturar mis imágenes para que los colores estén más neutros y mi imagen esté un poquito más flat. Y el Luminance lo uso muy poco, pero aquí siento que como está oscuro, le voy a meter un poquito más de luz. Entonces, así quedaría mi imagen. Le voy a bajar un poquitito el Exposure. Listo. Ahora, para hacer mi edición más rápido, yo sé, si veo aquí mis fotos, esta foto, esta, esta, o sea, todas estas hasta acá, fueron tomadas, aquí acá, en el mismo spot con la misma luz que es interior. Entonces, como yo sé que eso pasó, sé que realmente que la luz cambie y mis settings cambieen, va a ser muy mínimo. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar la foto editada. Selecciono hasta la imagen donde sé que está dentro con la misma luz y que no moví tanto. Le voy a picar en Sync. Que sincronizar, básicamente, estás copiando todos los settings que ya hiciste. Y le vamos a picar aquí. Y automáticamente todas mis fotos ya están editadas. ¿Ya vieron? Entonces, es una manera súper rápida como de optimizar tiempo y que los va a ayudar muchísimo a agilizar tu visión y a trabajar mucho más rápido. Ahora, algo que yo siempre hago, mil gente se friquea con esto, pero a mí me encanta hacer crops súper raros. Y súper raros me refiero a no seguir como esta misma canastita. Un crop que amo es el uno por uno. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero hacer mucho más énfasis en ella. Entonces, ¿ven la diferencia de tener esta imagen a esta? Para mí, esta foto con este close-up es muchísimo más fuerte y siento que comunica más y llama muchísimo más la atención. Entonces, hay veces que entrego, obviamente, las dos fotos, pero normalmente esta siempre es mi favorita y la más cortita. Si se fijan, aquí ella tiene una cicatriz. Entonces, claro que la voy a borrar porque para hacer marca de joyería tenemos que tener todo perfecto. Con una novia, si la novia me comenta que tengo una cicatriz que no me gusta, claro que se la quito. Y algo que aquí estoy notando es, yo quiero que sus ojos resalten un poquitito más. Entonces, mucho de lo que hago es, me voy a ir aquí, le voy a picar al brush, perdón, lo hice demasiado rápido. Y voy a seleccionar sus ojos, todo como lo que quiero que tenga un poquitito más de contraste, sus cejas y un poquito la boca. Aquí. Ok, perfecto. Y lo que voy a hacer es bajar el exposure, pero voy a subir un poquito más los shadows, los whites y voy a bajar mis blacks. Entonces, ya se ve un cambio total en la boca y en los labios y siento que resaltó un poquito más. Y lo mismo, voy a irme aquí a effects y le voy a poner en, este, aquí, Brighten. Estos son unos presets de India Earl, se los recomiendo que los compren, neta, están súper baratos y son un life changer, o sea, puedo editar de una manera mucho más rápida. Básicamente lo que voy a hacer es irme por los highlights y nomás para resaltarlos un poquitín, para que mi foto tenga como este plus. Y al final, es hacer como una énfasis en las capas que tiene la imagen, o sea, capa número uno es este brazo, luego este, luego su cara, luego aquí en el background. Entonces, estamos nomás como resaltando esas partes para darle más volumen a nuestra imagen y que no esté tan flat o plana. Esto también lo pueden hacer por Photoshop, pero también, obviamente en Photoshop es mucho más intenso. Pero, este, y lo puedes hacer de una manera mucho más controlada, pero como beginner y para empezar y hacer estos mínimos cambios, Lightroom funciona súper, súper bien. El link de los presets se los podemos mandar también en el link cuando les mandemos el link de este video de la repetición para cuando lo quieran ver, ¿va? Entonces, así queda mi imagen, también si nos vamos aquí al histograma, quiero que vean cómo se ve. O sea, son mínimos cambios, por ejemplo, así estábamos antes y así acaba final. Otra vez, mínimo, así estaba antes, así final. ¿Se fijan? Son mínimos cambios que al final hacen la diferencia completamente de una imagen. Al final la estamos escalando y le estamos dando mucho más énfasis a las cosas que se le tiene que hacer énfasis en una imagen. Esto me está un poco molestando. Ahí está. Perfecto. Entonces, esa imagen ya quedó. Lo mismo voy aquí. Esta definitivamente crop de cerca, para mí siento que va a ser mágico. Sí, 100%. Y hasta, me voy a ir un poco más. No tengan miedo, de verdad, a hacer los crops. Vean, realmente, voy a hacer este create copy y esta la voy a resetear. Vean la diferencia entre la magia de tener esta foto, hacer esto. Para mí esto llama, para mí esto es mucho más intenso. Los detalles se notan, se nota la joyería a cuando nos vamos de aquí a acá, ¿ok? Y no necesariamente, si son malos a veces ustedes con tomar fotos de detalles, no se preocupen. A ver, también es difícil estar siempre al ras de, ¿qué detalle? ¿qué acércate? ¿qué quítate para atrás? Si quieren hacer sentir más cómodo a sus parejas, a sus clientes, si no se quieren acercar tanto, pueden irse de acá atrás y tomar esta foto a en la edición hacer este crop, ¿ok? Yo así la dejaría 100%, voy a borrar la pasada. Voy a hacerla un poquitito más oscuro. Perfecto. Y si se fijan, aquí traigo un ISO de 640. Realmente para mí esto es un ISO alto, como era un lugar oscuro y chiquito, y ya no había tanta luz. Pues sí traigo un ISO bastante alto para lo que a mí me gusta. O sea, yo siempre lo tengo como entre 100, 150, 200, como mucho procuro. Y ya al final, si ya no tengo luz y ya usé mi apertura y mi velocidad, pues ya trinco mi ISO. Pero en este caso, que pues es joyería, estoy trabajando con dos personas, traigo una apertura de 4, si se fijan. No traigo una apertura de 1.4 porque pues sé que la joyería no va a resaltar y en este caso tiene que resaltar. Entonces, aquí como está alta mi apertura, tenía que subir mi ISO y también traigo una velocidad baja de 80. Normalmente no lo hago, pero justo fue porque la siguiente foto que tomé luego, luego fue esto movido. Y hice unas movidas aquí con ellos. Voy a hacer un mini mini break, nomás para ver si hay alguna duda como de los crops y todo. ¿Tratas de seguir las reglas comunes para hacer los crops o haces al azar sin preocuparte mucho? Yo la verdad es que lo hago al azar. O sea, la regla de los tercios, claro, importa. Pero también siento que para darle más original a una foto, más dinamismo y también meter tu esencia ahí. El chiste es, o sea, también romper las reglas. Y romper las reglas también siento que es una regla. O sea, como siempre rompelo y lo que haga sentido para ti, hazlo. Porque yo también puedo aquí en Create Virtual Copy, por ejemplo, hacer, ay no, pues quiero que salgan ellas tres, ellas, perdón, ellas dos. Entonces puedo tener esta foto o puedo tener esta. Y para mí esta foto es como, guau, ¿sabes? Es muchísimo más. Me voy a la siguiente. Igual aquí la voy a hacer un poquito más oscura. Si se fijan, aquí su piel la tengo yo un poquito más rosa. Entonces la quiero hacer un poquito más cafecita. Entonces una voy a bajar mi exposure. Y nos vamos a ir al HSL. Y aquí lo que voy a hacer es igual mi drop. Lo voy a meter un poquito más hacia los amarillos. Si se fijan, ahí vamos mejor. Y vamos a ver con el Saturation. Lo voy a hacer un poquito más intensa, pero voy a bajar el luminance. Ok, entonces vean. Ahí sigue. Voy a seguir bajando un poquito más la tinta. Y también me voy a ir aquí. Y sé que en los highlights hay rosa, si se fijan. Entonces este rosa lo voy a pasar más hacia los verdes. Lo mismo aquí. Y hasta me podría ir más a los azules. Pero no mejor. Más naranjoso. Y un poquito menos intenso. Súper. Ok. ¿Vieron? Ya tengo, ahora sí, las pieles. La piel está perfecta. Está un poquito más rosa. A mí me gustan los skin tones. Poquitito más rosas. Pero sigo respetando el color de su piel. De, pues, sí, o sea, de su cara. De todo. Y no la estoy cambiando. Y no la estoy haciendo, por ejemplo, o sea, pálida ni nada, ¿no? Lo de la curva de tono se los voy a explicar. Voy foto por foto. Y escogí fotos como que pudieran ver todos los ejemplos de cómo lo hago. En miles no toco la curva de tonos porque se me hace innecesario. Y en otros sí. Sobre todo cuando mi imagen está más flat. Ahí ya toco la tona de curvas. Y sobre todo en el curso sí vemos a fondo cada una como de la curva. Y cómo la muevo. Y cómo crear tus presets. Y demás. Igual aquí creo que hay muchísima luz. Entonces voy a hacer lo mismo. Bajar. Estoy cheque, cheque. Aquí su piel es un poquito más amarilla. También sé que es por el reflejo como del espacio. Entonces, voy a hacer más caliente, más warm. Si se fijan también. Algo que es súper importante para mí es tomar la foto tal y como la estoy viviendo en ese momento. ¿No? Entonces, estaba cálido, estaba frío. Ella como estaba, la modelo tenía frío. Estaba, o sea, estaba con calor. Entonces, también ver eso. Y aquí yo sé que también en el espacio había mucho reflejo de amarillo. Y, tipo, ahorita siento esta foto un poco fría. Entonces, lo que yo voy a hacer para hacerla un poquito más warm, porque así se sentía, es mi temperatura la estoy jalando un poquito más. Bien, ya vamos a lo calientito. Voy a bajar el tint rosa y lo mismo. Me voy a ir aquí a mi highlights y mi tones y los voy a hacer más warm. Perfecto, ahí. Y lo mismo aquí con mis shows. Entonces, ya. ¿Se fijan? Cambiamos de lo que era. Voy a hacer el copy de esta para que no más vean como lo que hicimos. Nos fuimos de esta imagen que estaba más fría a esta que es mucho más caliente. Si se dan cuenta, lo pueden ver. Entonces, aquí también ya estoy respetando realmente cómo se sentía ese momento y ese espacio. Otra cosa. Aquí ella tiene la marca del reloj como que fue a la playa y, pues, se quemó. Entonces, para mí esto es un, obviamente no voy a entregar así mi imagen. También pueden hacer de dos. Una, usar el, esta del patch tool. ¿Ok? Y más o menos como hacer la copia. Yo siempre lo uso siempre, siempre, siempre en Heal porque puedes clonar y clonar literalmente es que va a agarrar la parte de la imagen y la va a copiar exactamente. O Heal que va a agarrar como una parte de la imagen que tú estás seleccionando y lo va a acomodar en ese espacio pero sin hacer un copy paste. Sino como, justo como dice el nombre, Lozana. Lo hace como un parche arriba de eso y no se ve tan marcado y tan duro. Entonces, aquí ya va mejor. Obviamente aquí se ve como que hay mucho pelo y normalmente ahí no hay pelo de, en las manos, la muñeca, más bien es más atrás. Entonces, vamos a ir acomodando esto. Perfecto. Y ya la última parte que sería esta. Lo que voy a hacer es irme a las máscaras. Voy a agregar el brush. Voy a seleccionar aquí y bajo un poquito más mi exposure. Le voy a dar otra capita. Perfecto. Y ya último. Obviamente, a ver, es súper fácil llegar y... Ah, ya está lista mi foto y ya la entregué, nomás le pusieron color. Si quieren neta darle un plus a sus clientes y que realmente se noten ustedes entre un buen fotógrafo y un excelente fotógrafo, es hacer estos minis detalles. Enfocarse en que una foto así plana, todo el mundo la puede tomar y todo el mundo la puede editar. Pero si realmente ustedes se toman el tiempo de hacer estos minis, minis cambios, no saben la diferencia y el plus que les va a dar en su trabajo. Y creo que realmente es importante, sobre todo si estamos cobrando, entregar las imágenes y... Bien. Entregar las imágenes con... Que le pusimos intención, que nos metimos, que no nomás fue, ay, aplico color y listo, bye. No, o sea, realmente hay que enfocarnos en nuestras imágenes para llevarlos a otros niveles. Aquí como su cara está muy cerca, también voy a seleccionar mi brush, voy a seleccionar su cara. Cuando tiene los ojos abiertos no selecciono los ojos. Ahorita realmente no importa. Y selecciono el de India Earl Skin Perfector. Y básicamente lo que hace es agregar, quita contraste, baja los whites y se quita textura y claridad. ¿Ok? Esto es para que, obviamente nuestras pieles tienen textura, entonces un poco las suavizamos. Y nos vamos de esto, vean, a esto, se ve mucho más suave. Perfecto. La que sigue, aquí, esta foto, a propósito, tomé así, sabiendo que quería hacer un mega crop. Este, me quiero ir justo aquí al ojo. Creo que fue too much. Vamos aquí. Y hay veces que digo, o sea, lo pienso así, digo, no, ¿saben qué? Siempre no me gustó, entonces le pico aquí en costume. Y no importa, de verdad, no importa que no esté exactamente 4 por 6, 5 por 7. No pasa nada. O sea, ustedes experimenten para poder llegar a lo que ustedes quieran crear. Ok, ahí me encanta. ¿Cómo fue eso de skin? ¿Cómo estuvo eso? Ah, ok, a ver, perdón, lo voy a repetir. Justo lo voy a hacer también en esta imagen. Se van a aquí, ok, que es lo de crear una nueva máscara. Nos vamos al brush. Lo voy a hacer sin el preset de India para que ustedes, si no lo quieren comprar o algo, lo puedan hacer desde casa. Está súper fácil. Le pican aquí en brush. Van a seleccionar todo el contorno menos los ojos. Ok. O sea, perfecto. Nos vamos a ir aquí al contraste y lo vamos a jalar un poquito. Lo podemos jalar a menos 8. Ok. Nos vamos a ir a textura y aquí le voy a picar a menos 16. En claridad también voy a bajar un poquito más la claridad. Y voy a subir un poquito más los whites y los blacks los voy a contrastar un poquito. Ahí está. Si quieren, tómenle screenshot a estos settings. Súper. Y ya así tenemos una piel muchísimo más como soft y con menos textura que como la teníamos antes. Vean. Obviamente tampoco la estoy haciendo falsa a la modelo ni a la piel de mi cliente. Sino nomás estoy haciendo un poquito de quitarle como esa textura tan fuerte que tienen a veces nuestras pieles. Sobre todo cuando hacemos close-ups y hacerlo un poquito más soft y que la piel de ella se vea mejor. Porque al final, pues también no queremos ser esa novia o ese cliente que le entregan sus fotos y las marcas de las arrugas todas marcadas o la textura de nuestra piel. No estoy cambiando su apariencia. Simplemente estoy haciendo que su piel se vea mucho más soft y muchísimo más clean. Ok. Aquí voy a hacer unos detallitos que veo como de granitos o hoyitos que estoy viendo. Estos pelitos de aquí. Perfecto. Justo estamos trabajando también en poder venderles justo estos settings como de Skin Perfector, de Dodge & Burn. Todos estos también los vamos a estar vendiendo pronto. Entonces, para que estén listos para eso. Ya. Están increíbles. Ok. Perfecto. Lo mismo aquí. Voy a agregar aquí, Brush. Voy a seleccionar su ojito, la pestaña y un poquito del pelo. Y la boca. Ok. Y aquí lo mismo. Me voy a ir a los blacks simplemente para acentuar un poquito y un poquito de exposure. Listo. Ok. Quiero que vean el before and after de simplemente tomarme el tiempo para hacer estos miniscambios. Entonces, teníamos la foto así y la dejamos así. ¿Ven la diferencia? Aquí. Y aquí. Una más. Vean cómo estamos limpiando todo. Aquí se ven como unas manchas y si yo ya me voy al final, ya no están. La piel se ve muchísimo más limpia y pues al final tenemos un resultado que vale al final oro para el cliente y habla mucho más de nosotros. Ok. Siguiente foto. Si se fijan su piel, la siento como amarilla. Sé que también, como les digo, es como este contorno de la parte de atrás que está echándonos luz amarilla. Esto pasa mucho con los verdes, por ejemplo, cuando hay un verde y nos está resaltando muchísimo el verde en la cara de nuestros clientes. Entonces, el chiste siempre es balancear los tonos. Aquí voy a meter un poquito más de rosa. Voy a bajar aquí en la temperatura, hacerla un poquitito más fría. Y lo mismo. Me voy a ir otra vez a mi color grading. Lo vamos a hacer un poquitín. Además es a los rojos. Ahí. Mis highlights lo mismo. Y con mis shadows igual. Ahí está más rosa. A mí me gusta más. Algo que aprendí de una fotógrafa se llama Ashley Frangé. Es la de Te Regalan Dudas Hoy. Pero ella fue como mi mentora al principio de empezar las fotos. Ella era fotógrafa antes. Y siempre me regañaba porque mis tonos de piel eran más verdes o eran mucho más amarillos. Entonces siempre me dijo, los tonos de las pieles deben de ir, deben de estar más cargados a los rosas. Siempre a los rosas. Porque al final nuestra piel tiene esos tonos más rositas, poquito más amarillos y más naranjas. Pero siempre va un poquito más cargado a los rosas. Y la piel resalta y se ve mejor en rosas. Entonces ahí fue cuando empecé a hacer como este shift. Y luego, ¿no? Tenemos el before and after. Lo siento con mucha luz todavía. Entonces lo voy a bajar un poquito. Esta foto igual yo creo que la entregaría así. Y a mí me encanta así. Haciendo más énfasis en la joya. Perfecto. Lo mismo aquí. Tipo, aquí yo puedo llegar y copy. Es toman C, copiar. Y voy a pegar estos serins acá. Y ya nomás hago como los mínimos cambios otra vez. Esta, hasta eso me encanta blanco y negro. Pero vamos usando blanco y negro que no hemos usado. Igual, funciona de la mismitita manera. ¿Ok? Me encanta ahí. Ok, perfecto. Para mí blanco y negro siento que es mucho más como fácil de editar. No me tomo tanto tiempo como en el color. Porque aquí es las pieles y todo. Pero sí intento de no hacerlas. O sea, tampoco me va a quemar mi imagen. Y también no perder esta textura de la cara. Ok, perfecto. Aquí. Wow, mucho mejor. Es que la verdad, la importancia de los crocs. Mil gente no lo cree. Pero un crop te puede cambiar. O sea, un crop te puede cambiar toda tu imagen. Y no importa el color de la piel. Siempre los pasas a rosa. Siempre. O sea, al final, si tu piel es, si eres muy blanco, la voy a, te voy a respetar tu blanqueza. Pero la voy a, voy a poner como un mini tint, un grado más de rosita. Que al final no estoy afectando. O sea, con que estés respetando al 100, perfecto. Es, por ejemplo, si me voy a esta imagen, ¿no? Si se fijan, ahí ya está un poquito más rosita. Pero sigo respetando y tratando de respetar su color. Aquí, por ejemplo, lo voy a hacer un poquito más naranja. Siempre estoy back and forth. Esto es súper importante. Como el hacer, el siempre estar viendo que los cambios que estás haciendo estén bien. Y no estés tampoco cambiando su skin tone. Algo con, no sé, desde verde, ¿no? Aquí. Que, por ejemplo, a lo que voy es, yo puedo hacer su piel así. Y ahí ya no la estoy respetando. O me puedo ir cañón a los rojos. Pues tampoco lo estoy respetando. O ahí, ahí está súper rojizo. Entonces, es como mega, mega importante el siempre tratar como de respetar. Un momentito. Un momentito. Rojo. Voy a desaturar un poquito. Perfecto. Y igual, me voy a venir otra vez aquí y me voy a pasar. Hacia los amarillos y verdes, lo mismito. Y si se fijan, ahí está. Tiene una nada de rosa, de rosita, pero los colores están súper ad hoc a lo que es su piel. Ok. ¿Con qué clic o tecla das el back and forth? Con la tecla que, le puedes picar a la Y y en la Y ves así tu before and after. O con el slash. A ver, dejen. Quito mi stop sharing para que vean con mi mano. La flecha que es así. Ok. Con esa, pueden hacer el before and after. Ok. Este, otra vez, screen sharing. A ver, díganme, vamos bien, todo perfecto. Están aprendiendo, les está gustando. ¿Sí? Ok. Súper. A ver. Sí, súper, gracias. Ok. Perfecto. Súper, súper. Va. Todo esto, en el curso de edición, lo vemos a profundidad. O sea, cómo muevo, por ejemplo, si aquí nos quisiéramos ir a la curva de tonos, algo súper importante es siempre tener la curva de tonos en S. Ok. Porque la S nos ayuda a crear un balance entre los blancos y, o sea, entre el contraste y nuestro exposure. ¿Va? Entonces, aquí, si yo quisiera resaltar un poquito más sus highlights, lo único que haría es, vean, o sea, yo puedo cambiarla, aquí hay que ser súper cuidadosos, pero lo puedo subir poquitito y aquí bajar mis negros un poquitito más. Y fue un cambio mínimo, pero, por ejemplo, vean, de estar así, lo cambiamos así. Ok. ¿Ya vieron? Con Luli, el al revés, el otro al revés, al revés, del otro lado. No sé si, René, ¿puedes apoyar con mandarles el S? S, Sergio, con S. Con S símbolo hace el before and after a D. Exacto. Entonces, yo realmente trato de evitar estas curvas. Estos ya están en los presets, no las vuelvo a mover. ¿Por qué? Porque una nadita que le movamos y se empieza a cambiar todo. Aquí ya lo hice un poquito más rojo, pero siempre una vez que ya tengan su preset, es simplemente mover esto muy poco, sobre todo cuando la imagen es muy flat. Ahorita van a ver en qué ejemplo realmente lo usaría, pero, o darle un poquito más como de volumen, como le hice en esta imagen, ¿ok? Vamos a hacer lo mismito y nos vamos a ir a esta, copy-paste. Por ejemplo, aquí está súper rosa, como que mis highlights están mega altos. Siempre procuro que mis highlights estén bajos. Eso aquí le estamos haciendo un poquito más oscura. Tiene mucho rosa para mí. Por ejemplo, aquí como le moví, alteré la curva de tonos, lo quiero volver a bajar para hacerlo un poquito más flat. Ahí está, perfecto. Ok, súper bien. Aquí... Yo, Camila, haría otro crop. Me iría... Podría sacar la pulsera, pero creo que en este caso me gusta mucho más sin la pulsera. Y obviamente, pues aquí esta mujer fue a la playa, entonces vamos a arreglar esta parte de su piel. Aquí, si van a hacer esto, hay que ser como lo más precisos que se pueda. Porque sí, porque si se llegan a arreglar esta parte de su piel, porque no quiero que se marquen los hoyitos o que lo... Igual, la cara la veo con muchísima textura, entonces una voy a pasar y quitarle sus granitos. No nos cuesta nada. Sí, a flojera. Sí, no pasa nada. Tómense el tiempo de hacer estos cambios mínimos. Son cinco minutos más que le van a invertir a una foto. O hasta menos. Creo que ni cinco minutos han pasado. Y ya estoy por acabarla. Ok, perfecto. Y aquí lo mismo. Me voy a ir a mi brush. Voy a seleccionar toda la cara otra vez. Vamos a usar uno personalizado para que lo vuelvan a ver. Claridad hacia abajo. Textura hacia abajo. Los whites un poquito hacia arriba. Los blacks los vamos a subir un poquito en esta. Y vamos a bajar el contraste. Súper. ¿Qué tenemos? Ahí les va. De aquí. Aquí. Totalmente otra diferencia de imagen. Ok. Aquí está más amarillo. Entonces nos vamos a ir un poquito más hacia acá. Igual HSL para tratar como de... Voy a bajar un poquitito la saturación. Venga. Y voy a agregar un poquito de luminanza. Voy a ver un poquito más. Ahí. Ahí. Ok. Before. After. Ok. Déjenme los leo un poquitito. Todo lo edito en mi computadora. Todo, 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 todo. Tengo una foto aquí. Ok. Ahí va. Ok. Perfecto. Entonces esta ya quedó así. Igual. Aquí. Yo esta foto la amo y definitivamente quiero hacer un súper close-up para que se noten las joyas. Es que de verdad los close-ups cambian todo. Todo el mundo le tiene miedo y de verdad yo digo cómo porque es lo más impresionante. O sea, vean, antes, después. Antes, después. Va. Ok. Súper. Voy a intentar ir un poquito más rápido en esta sesión ya para poder pasarme a las bodas también. Por ejemplo, aquí. Esto es un súper ejemplo cuando estamos teniendo dos diferentes tipos de color de piel juntos. Entonces, agregaría primero mi preset. Voy a ajustar primero todo lo de mi exposure, saturación, highlights, blacks, mis cortes. Todo primero lo voy a hacer. Creo que esta. Por ejemplo, aquí ya me di cuenta que estoy cortando el arete. Entonces, no va a funcionar para mí. Entonces, sí vamos a dejar el crop original. Y sí me gusta, la verdad. Sí me gusta esta corta. Entonces, está bien. Ok. Vamos viendo. Before and after. Lo siento muy rosa para mi gusto ahorita. Entonces, voy a bajar primero el tint. Ya cambió bastante. Voy a bajar un poquitito más todavía. Súper. Ok. Me voy otra vez aquí al HSL. En Hue. Primero me voy a ir con la piel de ella. Y si yo me voy al Bifo, la tiene más marroncita. Mirá, esa mujer está preciosa. Está cañón. Y la voy a hacer un poquitito más. Ahí. Exacto. Entonces, siento que ya se empieza a acercar un poquito más. Y aquí con Ale, esta modelo, lo siento más en rosas. Entonces, nos vamos a ir un poquito más a los naranjitas. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí, me voy otra vez a mi color grading. Y aquí están muy en los rosas. Entonces, me voy por los midtones a que estén más naranjas. Perfecto. Aquí lo vamos a incrementar un poquito más para que estén un poquitito más intensos. Wow. Ok. Entonces, tenemos esto como resultado final. Final. Ok. Sí, les voy a editar jardín. Les tengo un poco de todo. Ok. Igual haría copy-paste. Me voy a esta. Aquí definitivamente haría este crop. Y me voy a ir súper metida para que luzcan todos los anillos y resalten. Ok, perfecto. Así literalmente la dejaría. Les haría un poquito de limpieza de cara. Pero, más bien, vamos haciéndolo juntos para que vean cómo realmente todo lo que editaría. Seleccionaría las dos caras. Perfecto. Nos vamos a... Quitar textura. Ahí, súper bien. Y vamos a hacer otra máscara aparte. Ya, vamos a seleccionar todo. Donde vamos a aplicar el Skin Perfector. Una capa y ta más. Ahí está. Perfecto. Entonces, mi foto termina así. De... Si vamos al histograma para que vean. De así, terminamos con esto así. Ok. Me voy a ir a esta, por ejemplo, con Flash. Que ya la tomamos ya más noche. Ah, algo que también hago... Bueno, lo hago en la siguiente imagen. Este, igual, vuelvo a aplicar mi Serin. Bajo. Perdón. Ando medio enferma acá. Entonces, discúlpenme. ¿Cómo quito la T de la frente? Esta T. ¿No? Esa T de la frente hay de dos. Podemos agregar nuestro Brush. ¿Ok? Y vamos bajándole al Exposure. Por ejemplo, en este caso no se va a poder. Entonces, lo que yo voy a hacer es... Me voy a ir a la de Clonar. Y nos vamos a ir poco a poco. Aquí. Y si por algo... Es que a veces Lightroom está como un poco limitado. Entonces, cuando esté muy limitado Lightroom, definitivamente me voy a Photoshop. Vamos aquí. Tipo... Voy a sacar más. O sea, sí lo... Es una manera como de borrarlo. ¿Vale? Tipo, odio que eso pase. No te deja poner otro... Otra máscara encima. Ahí está. Aquí siento que se nota un poco. Entonces, nomás lo voy a jalar. Aquí en estos pelitos. Lo voy a... O sea, es ir viendo como qué puede funcionar y qué no. Y esto... A ver, esto sí toma tiempo. Esto sí no es de un segundo a otro. Sobre todo en estas como manchitas. Pero, bueno. Ahí tenemos una gran diferencia. Faltaría seguirle. Aquí ya lo pasaría yo a Photoshop. Para, este... Quitar un poquito más como esa T. Hasta... Tipo, aquí siento que hay una línea. Me está quitando la paz. Ahí está. Ok. También veo que acá en la frente tiene esto. Entonces, también se lo vamos a quitar. Y, bueno. Vean la diferencia. Ok. Perfecto. Voy a seguir... Bajando luz un poquito. Por ejemplo, aquí pues traía la camisa mal puesta. Y era específicamente para que... Porque no le quedaba. Entonces, aquí me voy a... Vamos a hacer esto. Perfecto. Y... Y lo mismo. Aquí también limpiaremos piel. Y aquí va todavía más. Esta mujer está hasta descarapelada. Entonces, aquí sí es como invertirle un poquito más de tiempo. Ok. Entonces, tipo, la podríamos dejar por... Ahorita... Sí. Ok. Esto también me causa conflicto. Y ahí está. Ok. Entonces, este es como un ejemplo. Por ejemplo, en esta foto ya traigo un ISO de 4.000. Ok. Ya está... Ya está... O sea... A ti. Sí, 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 sí. Entonces, aquí mucho de lo que hago es... Me voy a ir a... Aquí en detalles. Y donde dice Noise Reduction, lo que voy a hacer es subirle un poquito a Luminance. Entonces, ¿esto qué hace? Esto nos ayuda... Mira, voy a hacer un... Mira, aquí se ve cañón. Ok. Ven todos sus puntitos. Si yo lo quito, están súper intensos. Y si yo agrego Noise Reduction, básicamente es como agregar una capa para reducir ese ruido y hacerlo un poquito más soft. Hay que tener cuidado con este Noise Reduction, porque luego, tipo, vean su cara ahorita. Se ve súper falsa. Entonces, hay que tener cuidado para que también esa textura no se pierda al 100. Yo nunca lo subo más de 20. Siempre aquí en 20. En detalle lo tengo en 50. Y contraste siempre en 0. Así ya como que se calma un poquito más el ruido. Y aparte, a propósito, le voy a agregar el grano. Ok. Entonces, aquí le voy a agregar como a 17. Para que se blendía un poquito más con el ruido. Y ya se vea como que la foto realmente es a propósito. Que se vea así. Ok. Súper. Ahí la dejaría, sobre todo también como es joyería. Ahí lo podemos hacer. Esta joyería también me dejó como crear fotos que no necesariamente se enfocara en sus joyas. Y si no en la modelo y todo. Entonces, por eso en algunas, tipo aquí, traigo una apertura de 5.6. Pero estoy más enfocada como en que toda su cara salga definida y no tanto en sus joyas. Ok. Perfecto. Nos vamos a ir a los verdes. Que es lo que siento que están como más emocionados y entran en más conflicto. Entonces, vamos a empezar. Esta foto a mí me encantaría, la verdad es que en blanco y negro. Nada más voy a bajar aquí. En el histograma, alguien creo que preguntó. Básicamente estoy moviendo todo lo que está aquí en la parte básica. Lo muevo por aquí y se me hace mucho más rápido a tener que irme aquí y jalar como, no sé. Se me hace mucho más rápido aquí y me ahorra mil más tiempo. Yo en blanco y negro soy fan del grano. Entonces, ahí le voy a agregar. Ok. Si se fijan, sus caras tienen reflexión de verdes. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar verde. Por lo tanto, el verde está reflejándose en sus pieles. Y por lo tanto, pues sus pieles ya están un poquito más verdezosas. Aquí, lo que voy a hacer es agregar mi preset. Si se fijan, ya automáticamente están un poquito más rositas. Porque traigo mi tent hasta el 17 de rosa. Sí lo voy a bajar un poquito más. Y voy a subir un poquito más la temperatura, que esté más cálida. Voy a bajar aquí. Y por ejemplo, igual ustedes preguntan, ¿cómo es que pasé de que los verdes estuvieran tan intensos a que estuvieran súper como desaturados? Aquí, lo que hago es, literal, en saturación, si se fijan, mis verdes están pulled all the way back. O sea, están desaturadísimos. Obviamente, no me estoy yendo acá porque no hay color en la foto. Pero si me voy hasta acá, pues están súper saturados. Aquí lo que está chidísimo del HSL es que te va a alterar todos los verdes al final de cuenta. También los verdes que estén en su piel. Entonces, al usar esta herramienta y desaturarlos, los estamos apagando y como quitándoles esa intensidad. Si por algo está muy, muy saturado, yo les recomiendo que se vengan al Vibrance, le bajen poquito o a la saturación. ¿Ok? Y luego ya trabajamos aquí. Si por algo siguen sintiendo, Yo voy a desaturarlos una nadita más y también a los amarillos. Perfecto. Si por algo quisieran hacer, no sé, los verdes un poquito más azules, ya nomás lo empiezan aquí a mover y pueden ir como moviendo. ¿Ok? Si por algo sienten que todavía les falta, se pueden venir aquí y pasar, tipo el opuesto del verde es el rosa, el opuesto del naranja es el azul. Entonces, simplemente como a crear ese balance entre esos tonos. Ahorita, me voy yo un poquito más a los rositas. Y perfecto. Ahí la dejaría. Igual aquí, copy. Ya traigo los mismos settings. Perfecto. Este, esta la voy a borrar para irme. Aquí, detalles. Esta foto la adoro. Y la neta, sí, a mi cliente sí se la entregaría. Solo así. Y no importa. Al final es tu sello foto. Ay, perdón. Es tu sello fotográfico. Estas close-ups, a mí me encanta agregarles grano. Hay nomás que tener mucho cuidado. Últimamente siento que todo el mundo le está poniendo granos a sus fotos. Y es muy fácil que no sobrepasemos o lo sobreusemos. Entonces, cuiden, o sea, pueden poner poquito, pero que el roughness esté alto, entonces ya su grano es un poquito como, está más marcado. O le pueden picar el tamaño y que esté un poquito más grande. Pero siempre tener como el grano, pues, chiquito. Y no entrego las dos versiones. A veces sí, a veces no, pero yo soy fan de así. Nunca he tenido ningún problema con mis clientes ni con la impresión. O sea, normalmente estas fotos siempre las tienen en su celular. Aquí el verde está súper intenso. Sigo teniendo, o sea, literal, vean. Voy a hacer copy, sincronizar lo que habíamos dicho. Ya todas las fotos están editadas. Y ya nomás estoy como checando. Perfecto. Lo sigo sintiendo un poquito verde. Entonces, voy a subir aquí y el rosita un poquito más. Siento que aquí nomás necesito hacer esto y ya para que la foto quede perfecta. Pero como les digo, si siguen sintiendo que hay mucho verde, váyanse a saturación en el HSL y desaturen sus verdes. O si sienten que están saturados, pues, hay que intensificarlos un poquitito más. Igual pueden también como subir el luminance si quieren. Vean, a mí no me encanta tanto. Si algo siempre lo apagó. O sea, lo bajo un poquito más para que no haya tanta luminancia. Y aquí quiero que los midtones estén un poquito. Vean. O sea, vean la diferencia de cómo. Si pueden ver. Cómo las pieles aquí están cambiando. Si quieren controlar las pieles de la mejor manera, es en Color Grading y HSL. Aquí se trabajan las pieles al 100%. Es la mejor herramienta que existe para controlar sus pieles. La mejor. Ahí está. Ahí está perfecto. Y estamos pasando de esto a esto. ¿Ok? Y si se fijan, sus pieles, sus tonos de piel siguen súper respetadas. Perfecto. Nos vemos a la que sigue. Adoro esta foto. Pero para mí, yo siento que esta foto sería un guau. Si es solo ella. Cambia, neta. Es un cambio inmenso. Aquí sí podría entregar las dos porque no me disgusta esta. Pero esta para mí es como mucho más preciosa. Esta, por ejemplo, creo que quiero hacer mucho más énfasis en la bebé. Está lindísima. Ahí. Entonces aquí haría este close-up. Realmente en bebés, o sea, les quitaría si tienen un rasgoñito, otra cosa. Pero así como Skin Perfector en un bebé, se me hace innecesario. Ya tienen la piel perfectísima. Este, entonces no se me hace necesario. Ok, en Transform, Transform es, más bien lo voy a usar ahorita en la boda, entonces mejor me espero. En esta siento que no necesito Transform. Realmente no necesito Transform, lo estoy haciendo con mi crop. Y todo esto que estamos usando, está, no, 100% color. Y también hay veces que me podría poner súper piqui y empezar a quitar como todos estos palos. Pero aquí siento como que el lugar se presta a que hubiera eso. Entonces así se sentía. Se sentía como que estamos en la selva, súper wild. Estas fotos, si se fijan, están un poquito más frías porque estaba más frío el espacio. Entonces también quiero respetar eso. Quiero respetar el softness de los colores que traen puestos. Aquí la siento un poquito muy rosa. Perfecto. A ver, están preguntando sobre el TuneCorp. A ver, realmente, y esto es un tip que yo les doy, no tienen que, siento que hay como esta parte que todo el mundo le tiene miedo a la curva de tonos. Y todo el mundo la quiere usar. Una no le tienen que tener miedo, como siempre es crear esta S para crear el balance entre los blancos, los shadows, los white, o sea, los blacks y todo. Pero, neta, o sea, se los digo con confianza. Yo, una vez que creas tus presets y ya moviste esto, no hay necesidad alguna por moverlo. Nunca, 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 nunca ya en mi edición voy a llegar y, ay, quiero subirle, no, jamás, 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 ya ni toco esto. Si algo toco es esta, pero, o sea, donde hay puntos para yo poder controlar como lo que estoy moviendo, pero es solamente cuando siento mi imagen súper plana. Entonces, por ejemplo, aquí la podemos usar de que agregarle más luz y agregarle un poquito más contraste. Pero, honestamente, yo prefiero hacer todo ese trabajo con estas herramientas a meterme a la curva porque una me toma muchísimo más tiempo, hace que mi proceso sea mucho más tardado y es más difícil de controlar. Entonces, todo muevan lo de aquí. Y el color, a ver, aquí es crear un balance entre los rojos y los aquas, ¿ok? Como el verde azul. Aquí los verdes y los magentas. Y aquí los azules y los amarillos. Entonces, por ejemplo, aquí en los verdes, si ustedes quieren hacer que todos los tonos, como los highlights de los verdes sean más morados, se van a hacer más morados, ¿ok? Lo regreso. Si quisieran que los blacks, shadows, se hicieran más hacia los verdes, se van a hacer aquí más verdes. Entonces, todo aquí es controlar y crear un balance. Yo intento moverlo ya lo menos posible una vez que estén los presets porque al final el skin tone lo vas a tener del HSL. Del HSL, ajá. El color grading, también. Aquí yo trabajo todo el color grading. Todo, 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 todo. Este, en calibración, también. Si por algo ven que está su foto, por ejemplo, si estuviera así, yo podría ir, ahí no, quiero bajar mis shadows también a que estén un poquito más verdes. Que el hue de mi color primario, que en este caso es el rojo, también lo quiero bajar. El verde, por ejemplo, aquí, de saturarlo un poquito más. Y aquí le puedo ir moviendo. A mí, para esto, la calibración de nuestra imagen, también me gusta mucho más trabajarla en el color grading. Tengo más control, puedo trabajar todos los colores. Aquí está más limitado. Y aquí siento que tengo, pues, mi color wheel y puedo realmente llegar a cualquier, cualquier, cualquier color que yo quiera. Y, por ejemplo, aquí, ya vieron, o sea, puede estar cambiando absolutamente todo. Si la quieres más azul, más rosa, más naranja, más rojo, más amarillo, más verde. Todo lo pueden hacer por aquí. Y también lo mismo con los shadows, etcétera. ¿Ok? En el curso de edición, es que si ahorita me meto a cada una de las herramientas, a cómo funcionan y su función, nunca vamos a terminar. Pero en el curso explico cómo llegar a crear esta curva a fondo, cómo usar cada uno, cada color, cómo crear tus presets, la función de cada uno a fondo. Y, por ejemplo, ahorita realmente les estoy enseñando cómo edito yo y cómo es un poco mi workflow y en las cosas que me fijo para lograr la edición que entrego hoy en día. Eso, perfecto. Me voy un poquito más rápido para poder enseñarles, por último, la boda. Y empezar con sus preguntas. Ok, perfecto. Igual, o sea, siento que los tonos ya están perfectos desde la primera foto. Normalmente la primera foto del jardín, o la primera foto como de alguna sesión, me clavo mucho más y ya las demás son muchísimo más rápido. Porque ya el color ya está trabajado y las pieles ya están trabajadas. Entonces, aquí ya no más como que es los cortes, las como cosas mínimas de contraste, exposure, whites, blacks, color grading. Si por algo, algo de la luz cambió en ese momento. Bueno, amo esta foto. A mí no me gusta posar a las sesiones familiares. No puedo, obviamente es cada quien su estilo. Yo no puedo posar a un bebé, siento que un bebé, o sea, ¿no? Entonces, más bien intento como jugar con sus personalidades, lo que son, y hacer una sesión muchísimo más documental. Que creo que es lo que están viendo justo en esta sesión. Todo es documental, sus actividades, sus cosas, lo que está pasando, y todo. Bueno, para esto es crear un espacio seguro, para que tu cliente se sienta a gusto de poder ser ellos y no estén, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Porque sí suele pasar muchísimo que cuando no los diriges, al ser fotógrafos, están esperando a que los estemos dirigiendo todo el tiempo. Y debemos de romper con eso, que no, una foto no tiene que ser posada para hacer algo súper lindo y con muchísimo significado. Ok, perfecto. Guau, o sea, qué diferencia, digo, amo esta foto, la entregaría porque me fascina, pero para mí esto es como, boom, la emoción, el momento, no sé, me encanta. Vámonos a esta, por ejemplo, aquí yo ya vi que mi preset en esta foto no se ve tan bien, no me encanta. O sea, pues, uno voy a subir los shadows porque, pues, la imagen como tal, si me voy a como estaba, vean, está como un poco más oscura. Yo siempre expongo a, o sea, expongo como se ven las cosas, no sobreexpongo y no subexpongo. No me gusta, me gusta mejor trabajar con como estoy viendo la situación. Aquí había muchísima luz en el cielo, neto no se veía ni el cielo. Estoy exponiendo literalmente a ellos como se sentía al momento. También estamos en un lugar donde los árboles te tapan mil, entonces no hay luz tan, o sea, que te llegue tan directo. Entonces, por ejemplo, si aquí ponemos primero mi preset, ya está un poco más rosa, pero igual, o sea, la cara de esta bebé tan linda, la siento muy oscura, entonces quiero meterle un poquito más luz. Se lo voy a meter con el shadow. Voy a bajar poquitito mi exposure. Voy a bajar los highlights como, no me gustan tan alto, o sea, tenerlos acá, prefiero apagarlos. Y mis blacks también, los estoy un poco subiendo, porque si los bajo, se va a volver a obscurecer mi imagen, entonces hay que subirlos. Ahí está, perfecto. Por ejemplo, aquí las sigo sintiendo, como que sus pieles están entre rosas y, miren, me acabo de ver esto, y obviamente lo vamos a borrar. Y su cicatriz, bueno, arruguita, cicatriz, no sé muy bien qué es, pero si nos tomamos ese segundito de editárselo, mejor. La siento como muy rosa. La quiero hacer un poquito más cálida. Y me voy a ir aquí, y lo que voy a hacer es pasarlo más hacia los rojos y naranjas. Ahí está, lo mismo aquí con, aquí, y los mid-tones más acá. Ok, entonces, tenemos before, after, ok. Súper. Está blanco y negro por la emoción, 100%. La neta, a veces cuando veo una foto que me encanta y hay demasiada emoción, o demasiado sentimiento, siempre, 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 siempre la hago blanco y negro, porque la emoción se resalta mucho más. Como que a veces siento que los colores, por más preciosos que estén, llegan a ser una distracción muy grande. Entonces, como que, no sé, siento que en el blanco y negro te enfocas realmente en el sentimiento, en lo que te deja la imagen. Bien, por último, voy a editar, por ejemplo, esta. Igual, me voy a ir a reset para que vean. Está también oscura, un poquito más contrastado. Todo, entonces, lo que vamos a hacer es, otra vez, selecciono preset. Si se fijan, si ahí pongo mi preset, le falta muchísimo todavía la foto. Voy a meterle más exposure. Pero, ojo, aquí la bebita, pues, a ella sí le está entrando más luz que a la mamá. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con que a ella no le esté entrando tanta luz. Entonces, lo que voy a hacer es, a ver, aquí me vine a esta parte y estoy seleccionando el linear gradient, ¿ok? ¿Qué hace el linear gradient? El linear gradient, esta es una herramienta que no usa mucha gente. De hecho, en esta sesión la usé muchísimo cuando la entregué. Ahorita les voy a enseñar en qué partes. Pero, básicamente, te dice que va a editar y a afectar. Todo lo rojo se va a afectar y todo lo que no está seleccionado en rojo no va a ser afectado en absoluto. Entonces, ejemplo, ¿ok? Esto es un ejemplo súper drástico. Pero, solo esa parte se va a estar editando. Entonces, como la bebé está un poquito con más luz, la voy a descontrastar un poquito. No, más bien, la voy a contrastar un poquito. Ella la siento un poquito más igual. Perfecto, ya las dos les voy subiendo. Hueco. Aquí mi línea para asegurarme que mi foto esté perfectamente bien, o sea, cuadrada, es este tronco. También tu línea de paisaje puede ser otra línea horizontal que sea tu línea de fondo. Ahí está. Perfecto. La voy a quitar un poquito el rosa. Vamos a hacer un poquito más fría porque... Perfecto. Ok. Entonces, así dejaría esta imagen. Pero, por ejemplo, me voy a regresar a esta foto. Si yo quiero que el bebé resalte un poquito más, lo que voy a hacer es irme aquí. Ahorita ya está esta increíble, increíble, increíble herramienta que nos da Lightroom que puedes seleccionar a tu sujeto. Entonces, vean, automáticamente le piqué a seleccionar a mi sujeto. Tengo la última versión de Lightroom. Creo que es la... A ver... Se los pongo en el mail. Pero es la última, la más, la más, la más reciente. Este... Y aquí seleccionando al bebé, vean, yo puedo hacerle todos los cambios al bebé y solo el bebé se va a estar cambiando. Pero también está la opción de poder invertir esta máscara. Ok. Entonces, le pido picar aquí invertir y está seleccionando todo menos al bebé. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero que mi bebé resalte un poquito más. Entonces, estoy dándole un poquito más de obscuridad y contrastando más esta parte de acá. Voy a bajar los blacks. Obviamente, tener cuidado que no sea tan extremo porque si no, sí se ve súper falso todo. Y la verdad es que lo quiero hacer mucho más cálido. ¡Wow! O sea, vean la diferencia. Quiero que realmente vean como lo poderoso que puede ser una edición. De hacia original, hacia el resultado. ¿Ok? Original. Resultado. ¿Ok? Entonces, ustedes aquí también con esto pueden jugar muchísimo a poder como... Pues estar en más control de su imagen. Aquí siento que ya me fui un poquito de más de cálida, entonces lo voy a bajar. Y también el hue lo podemos pasar... Vean, aquí pueden... O sea, cambiar todo. Está cañón. Le voy a hacer un poquito más a los rosas porque la bebé está un poquito más rosa. Y... Listo. Aquí podemos meterle más. Listo. Así dejaría la imagen. Entonces, pasamos de... Quiero que vean la diferencia de solamente hacer eso. Pasamos de que así fuera la foto nomás con mi preset. A así con estos tweaks minis, minis. Es que al solo tomarme neta dos segundos de mi tiempo, lograrlo. Algo que también podemos hacer para todavía darle un push más. Luego, esto que son highlights. También aquí en la bebita. Vamos a poner poquitito más exposure. Ahí está. Entonces, todavía se está marcando más eso. Ok. Super. Y eso lo pueden hacer realmente con todo. Yo puedo llegar aquí y quiero hasta seleccionar el background. Entonces, me va a seleccionar todo el background. Listo. Me tomó dos segundos. Vamos a bajarlo. Lo vamos a hacer un poquito más cálido. Voy a pasar lo que sea un poquito más verde. Y también como, o sea, estamos desaturando el verde que ya no queríamos. Voy a meter un poquito más whites. Esto aquí. Listo. Entonces, ¿qué pasó? De estar aquí, nos vamos acá. De estar aquí, terminamos acá. Son minis, minis pasos que de verdad les va a cambiar todo. Aquí esta flor me está dando ansias porque es lo único rojo. Entonces, la neta sí lo vamos a borrar. Ahí está. Súper. Entonces, aquí acabo con la sesión de los verdes porque les quiero hacer lo de la boda y lo de la curva de tonos. Ok. Tengo nomás dos fotos de una boda y otras más fotos de la boda de este fin que justo las traigo como fresh. Acabo de entregar el preview. Entonces, es como hacerlo junto con ustedes. Entonces, ok, perfecto. Aquí. Obviamente, al tomar una foto detrás de un espejo, hacemos que nuestra imagen se haga muchísimo más flat. Ay, no, ya me pasé muchísimo. Perdón, ya voy a una hora y media, Dios mío. Voy a correr. Bueno, una hora con todo lo de la introducción. ¿Van bien? ¿Todos bien? Por favor, díganme que sí. ¿O vamos muy lento? ¿Cómo van? Díganme. Ok, ok, súper. Ok. ¿Están entendiendo perfecto? Estoy explicándoles bien. Ok, ok, ok. Ok, al tomar fotos por medio de un espejo, lo que estamos haciendo es hacer que nuestra imagen se haga muchísimo más flat. Por más que esté el espejo, luego ella y luego el fondo, lo siento todo como que no tiene tantas capas. Y, pues, todo como que, no sé, lo siento súper, como muy liso. Y hay personas, sobre todo, por ejemplo, todo el estilo cinematográfico, buscan que la imagen esté flat. Y hay otras personas que en la edición buscan que sí se vean y resalten como las diferentes capas y crear más, este, como que se pueda indagar un poquito más con la imagen. A mí me gusta más eso. Los dos estilos siento que son perrísimos, pero pues cada quien tiene su estilo. Entonces, aquí me voy a No Grain. Obviamente, tipo, si yo pongo este preset, no le queda. Y eso que es mi preset para... Para todo. ¿Saben? Este... Es el preset que uso para cada una de mis sesiones. Obviamente, cada luz, cada novia, cada todo es diferente. Entonces, nomás es irle jugando. Aquí voy a bajar como el Exposure, un poquito más. Lo siento súper naranja y súper rosa. Entonces, lo vamos a bajar. Voy a bajar un poquito más. Voy a bajar los Blacks. Y estoy tratando también de crear como esta profundidad con mis sombras, subiendo los Whites. Todo esto. Exacto. Aquí. Wow, perfecto. Listo. Ahora lo estoy sintiendo muy verde. Entonces, a ver. Lo primero que voy a hacer es irme aquí. Y lo vamos a jalar. Algo más intermedio. Si se fijan, como que no quiero que esté tan rosa, pero tampoco verde. Tipo, aquí mis Highlights. Que es justo lo que estoy viendo que está verde, porque también tengo el resalte de los árboles afuera. Está más hacia los verdes. Entonces, los voy a jalar. Un poquito más hacia acá. Híjoles. El crop. Esto, it's bothering me. Mil. Entonces, vamos a quitarlo. Y... Ay, ay, ay. Ay, ay. Listo. Voy a pegar hasta poquito más a la novia para... Se está grabando todo, sí. Esto va a quedar grabado. Ok. Mejor. Ok, súper. Ya parece que no hubo nada afuera. Neta, estos detallitos son de que... Qué ansias. Perfecto. Ok. Ay, Dios mío. Siempre hagan como double check de todo lo que estén agregando, porque luego agregamos, 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 y no nos damos cuenta que en vez de mejorar la imagen, lo estamos haciendo peor. Este... Híjoles. Se sigue notando un poco, entonces, mejor voy a ver aquí. Este también aquí. Ok. Mucho mejor. Ya. Este... La voy a hacer... Tiene un poquito más naranja y agrega un poquito más... Bueno, no. No sé. No sé si. Ok. Entonces, ahí la dejaría. Y ahora lo que voy a hacer es irme a la curva de tonos. Aquí. Aquí también lo pueden mover, pero honestamente a mí no me gusta como no poder poner mis puntos y no tener como todo el control. Entonces, siento que con esto tengo mucho más control. Y estoy aquí aumentando los highlights y los whites. Y aquí voy a poner un poquito más hacia abajo los... Vean, como el exposure. ¿Se vieron? Ya le di como más profundidad a mi imagen de cómo estaba al principio. ¿Sí logran ver la diferencia? Ok. Perfecto. Entonces, literalmente... Así la dejaría. Siento que en la pantalla donde están viendo ustedes se ve más rosa. Como que estoy viendo los tonos diferentes, pero bueno. Ok, perfecto. Entonces, así la dejaría. Ahora, por ejemplo, esta es otra novia. Primero, como les digo, los cortes. Hasta esto más acá, como que los libros me brincan y la foto y ella están como tan sutil y tan elegante que... No. Blanco y negro obvio para que ella se vea toda. Y como es blanco y negro, voy a quitar esto. Este hito aquí. Perfecto. Entonces, así queda. La verdad es que sí me pasaría con el brush. Y nomás voy a hacer un poquito más oscuro como estos shadows que hay. Los shadows naturales para, obviamente, siempre respetar lo que es la imagen. Uf, sí. Aquí siento que se está quemando un poquito, entonces nomás se lo voy a pasar una nada. Y ya aquí... Ok, perfecto. Voy a hacer chequeo de que la cara esté bien, porque obviamente es una novia. Todavía es como este extra que tenemos que ofrecer. Ninguna novia quiere que le entreguen sus fotos llenas de granitos o cosas que... Donde salieron un día antes del nervio o de la dieta en la que estuvo o que hizo ejercicio o de lo que sea. Entonces siempre hay que tomarnos estos segunditos. Pasamos de aquí a aquí. La edición, por más que solo les interese o solo hagan bodas, lo mismo que enseñé en lo de la sesión de la familia y la sesión de editorial. Todo esto aplica para las bodas. Realmente no cambia. Ahora, si se fijan, hay mucho reflejo aquí del rojo por la lámpara, el tapete. Entonces este rojo está como bouncing off del blanco. Si se fijan, está como rojizo. Entonces aquí lo que voy a hacer es irme al HSL. Voy a seleccionar... Aquí me voy a... Ahí. Y vamos a tratar de hacer... Si se fijan, estoy cambiando a que esto sea un poquito más amarillo. Estaba en luminos, perdón. Y lo vamos a desaturar ese rojo un poquito. Y sí voy a aumentar un poquito más mi luminance. Ok, perfecto. Entonces, está mejor. Y ahora su piel la siento muy roja. Entonces también la vamos a hacer más amarillita. Vamos a bajarle la luminance, una nada. Y la saturación una nadita tampoco para que se vea pálida porque tampoco queremos dejar a nuestras novias pospálidas, ¿verdad? Wow, ok. Vean, o sea, la diferencia de cómo estaba al principio. Ahorita ya estoy respetando más su color de piel. Ella es más blanquita. Digo, aquí estoy contrastado. Hay más luz, pero si yo obscurezco la foto al 100, ya tenemos más su piel. Ok, pero no lo vamos a hacer aquí. Wow, wow, wow. Ok. Sí, en el HSL tú puedes arrastrar esta gotita. Y decir, quiero que esto sea amarillo, ¿sabes? Y lo puedes hacer lo mismo con el Hue, con la Saturation y con el Luminance, ¿va? Esta foto la dejaría así. Ok, detalles. Para detalles soy milde o blanco y negro que I adore. O también crearía una Virtual Copy. Y crearía esto. Igual aquí hay como esta cosa roja. Voy a seleccionarlo. A ver si nos ponemos más acá. Creo que me faltó seleccionar las esquinillas. Wow, o sea, diferencia. Bien. Honestamente, esta foto también lo que haría es un super close-up porque su anillo está precioso y guau, que resalte. Ahí empiezo a mover todo el tiempo. Ahí me gustó. Y perfecto. Esta foto, obvio, blanco y negro. Bye, bye, todas esas interrupciones. La novia, neta, estaba elegantísima. Fue una locura. Por ejemplo, ¿cómo hago para yo decir que quiero que seleccione? Aquí con el parche voy a poner esto. Aquí hay que tener mucho cuidado con el ras como del vestido. Y tú la puedes mover. Tú puedes decir, quiero que esté aquí, que otro lado. Entonces, por ejemplo, aquí la parte de arriba ya quedó, pero la del vestido no. Entonces, ahí lo que hago es mejor dejar un espacio ahí y hacer otra más chiquita. La pongo justo en lo que quiero que tape y agarro algo del vestido que sea justo. Todo esto estoy en clonar, ¿eh? Porque vean, si hago, estoy en heel, perdón, porque si hago clonar, literal se ve súper fake. Así le hago heel. Se ve mucho más como unido y uniforme. Mira, a veces cuando estoy tan contrastada, porque yo amo estas fotos con locura, mi primer instinto 100% es la voy a hacer blanco y negro. Pero la podemos hacer también a color. Y si la edito a colores, o sea, una bajaría mi exposure. Puedes o incrementar tus blancos para que se siga viendo este súper contraluz. Y para ser más suave como toda ella. Híjole, también me encantó, ¿eh? Y todavía podría seleccionar a mi sujeto, invertirlo y aumentar más luz. O sea, wow. Creo que, o sea, puedes tener tu blanco y negro y tu color. Ok. Ok. Súper ejemplo. Creo que esta es una súper foto para poder editar. La pared y el reflejo de la pared en su piel es naranja. Ok. Naranja. Aquí es como todo el cuidado de las pieles, porque su piel no es naranja. Su piel es más como... Ella es más blanquita, ella está un poquito más como... No naranja, más pálida. En el buen sentido, obviamente. Entonces, si aplico mi preset, obviamente el skin tone sigue súper similar a como estaba. Entonces, aquí es donde digo, vámonos a hue. Como está en naranjas, nos tenemos que ir más hacia los amarillos. Ok. Perfecto. Y lo voy a desaturar un poquito porque está súper saturado. Ahí está. También voy a desaturar un poquitito desde mis settings de lo básico. Vean cómo vamos... Cambiando. Ok. Y me voy a ir otra vez aquí. Porque aquí están los naranjas, entonces nos podemos ir... Me voy a ir más hacia los rosas porque yo soy más rosita. Y aquí con cuidado para que no se nos pase. Wow, ok. Entonces, estamos como realmente cuidando que la piel, si se fijan, ya no está tan naranja. Ya está más rosa, entonces ya nomás voy a bajar el tint. Y voy a meterle a mis shadows un poquito más aquí. Ok. Entonces, así quedó mi imagen final. ¿Va? Voy a... Esta ventana me causa un poco de conflicto. Por ejemplo, aquí usaría transform. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con algo de arquitectura. Entonces, lo vertical como que realmente quiero que sí esté bien encuadrado. O sea, solo en este tipo de cosas es cuando uso esta herramienta. Voy a hacer más para atrás. Y lo único que hay que tener cuidado es... Por ejemplo, lo voy a hacer medium. Si se fijan aquí ya mi imagen, pues ya se cortó, ¿no? Entonces, tener cuidado que eso no... Si lo cortemos y lo dejemos bien. Y listo. Así queda nuestra imagen final. ¿Va? Aquí está pared rojo, roja igual. Vamos bajando porque estas sombras están gloriosas. Y obviamente las quiero resaltar. Voy a hacer más calidad a la foto porque el lugar está cálido. Si se fijan, esto era lo que estaba viendo y así la tomé desde los settings de mi cámara. Y quiero respetar eso al 100%. Entonces, calidez. Perfecto. Wow, súper. Aquí lo único que checaría es igual lo de esos granitos. Voy a checar que estén perfectos. Todo esto que ya lo vimos. Aquí, obviamente, tendrán que ir acá. Perfecto. Aquí, aquí. Hay mínimos, pero esos mínimos neta hacen... All the difference. El rojo sí es difícil. El rojo es complicado. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría meterle este contraste. Precioso. Precioso. Wow. Algo que me ayuda. Igual es de loca, pero neta, cada que estoy editando empiezo como, wow, me encanta. O sea, echar porras porque siento que literalmente el mood que tengas tú en tus fotos influye muchísimo en cómo estás editando. Como hay mucho rojo, estoy pasando todos mis shadows un poquito a que sean más naranjas. Y los highlights a que sean un poquito más verdes. Estoy tratando como de hacer este... Compensarlo. Entonces, así queda la foto. ¿Ok? Siempre le doy prioridad a la piel. Siempre, 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 siempre. Si la pared, por ejemplo, en esta. Obviamente es un amarillo más intenso, pero honestamente ese amarillo más intenso no me está funcionando. A mí no me importa cambiar el color de acá atrás. Nunca me han dicho nada. Pero con que ella esté bien. Digo, obviamente el vestido, por ejemplo, aquí les puse una toma. Que la mamá tiene un vestido mega amarillo. Y pues tenemos que reducir a amarillos. Entonces ahorita les digo cómo hay en los vestidos y respeto, pero una pared, como que digo, no pasa tanto. Igual ponemos preset. Ya que tengo terminado, sí paso a Photoshop. Ya no nos va a dar tiempo hoy de Photoshop, pero luego igual les hacemos otro. De todos modos, en el curso vemos Photoshop al 100%. Vemos mil detallitos de justo cómo edito yo esa parte y cómo me ha ayudado a darle... Voy a resaltar mi imagen mucho más de lo que Lightroom me deja. Igual me voy a transform por las... Me voy a avanzar más para atrás. Wow, ahí. Está cañón todas estas herramientas. Va a estar a la venta el curso en este semestre, a finales, casi finales. Stay tuned. Está increíble. Les va a venir con un hueco padrísimo para que logren la mejor versión de ustedes mismos en su edición también. Entonces, súper. A ver, me voy a ir, por ejemplo, esta foto, así la tomé. Obvio, no le voy a entregar esto a la novia porque sé que no le va a gustar, porque sale con los ojos cerrados. Entonces, aquí es cuando hago estos cortes. Me fascinan. Puede salir la nariz. Creo que la voy a quitar con esta foto. Ajá, así. Tipo, a mí esto blanco y negro, digo, me huele a la cabeza. Me fascinan todos estos detalles en blanco y negro. Y lo que vamos a hacer es, tipo, la siento un poco flat. Entonces, voy a agregar mi brush. Oh, my God. Ya de hablar una hora y media me estoy trabando. Y voy a hacer que mi exposure aquí sea marcar más como estos blacks para crear más capas y más dimensión. Y voy a agregar otro brush donde todos los whites los vamos también a resaltar un poquitito más. Entonces, ahí ya le estoy dando más volumen. Obvio, grain, 100% grain. Debo ver así con la nariz. Ya la siento muy oscura para mi gusto. Híjoles. Ok. Entonces, sin nariz, 100%, ahí. Ok. Entonces, pasamos de esto a esto. Y literal, o sea, les quiero poner el history chat de cómo se ve, tipo, original. Cuando está normal aquí y ya cuando agregamos todos estos mini-minis cambios, cómo realmente sí resalta el ponerle más luces y meter contraste donde ya está. Ok. Ok. Esta ha sido una foto que a todo el mundo le encantó esta semana. La vamos a editar a color. Entonces, tipo aquí, está súper rosa para mi gusto. La estoy bajando un chorro. Y la foto sí la voy a hacer más naranjita porque me encantan esos, me encanta que las fotos estén más cálidas. También amo, o sea, veo mil fotógrafos que editan y son sus tonos más fríos. Y neta digo, guau, o sea, está cañón como... No importa, o sea, no todos tenemos que editar igual. Con que encontremos nuestro estilo y nuestra esencia y seamos fieles a ellos, está buenísimo. Entonces, tipo... Ahí está bien, voy a recortar más esta parte poquito porque no tengo de dónde como cortar y que se vea bien ahí. Perfecto. Obviamente, todas estas cortes, golpes en la pared los voy a dejar. Nomás siento que tipo la pared estaba aquí, estaba un poquito más quemada. Entonces, sí quiero que se vea como más la textura. Entonces, estoy bajando esto. Y un poquito la saturación. Y lo mismo, voy a seleccionar el background. Y lo voy a oscurizar un poquito más para que ella resalte y toda la atención se vaya 100% a ella. ¿Ok? Si por algo, por ejemplo, les encantó y dijeron, no manches, no sé cómo logré esta edición. Lo único que tienen que hacer es aquí, preset, create new preset. Van a seleccionar todo lo que le movieron que quieren que se copie. Yo les diría que quiten transform, que quiten los masking. A veces podrían también quitar el efecto del grano. Y ya nomás le ponen, por ejemplo, voy a ponerle demo y create. Y aquí ya se guardó y ya está como demo. Entonces, tipo, me puedo venir a esta foto. Demo y es la mismita edición. ¿Ok? ¿Ok? Lo que muevo en la cámara sí trabajo grados Kelvin todo, todo, todo el tiempo. A cada lugar que me muevo es cambio y cambio y cambio. Obviamente, hay mil veces que estoy viendo que la luz no está cambiando, por más que yo me esté cambiando de lugar, entonces ahí no la muevo. Pero, usualmente, pues sí, o sea, cada que llevo un nuevo espacio lo muevo. Por ejemplo, esta foto está más contrastada. Podemos usar el preset de demo. Que era este. Y nomás les voy a meter poquita más luz a ellos. Pero no quiero que se queme atrás porque me encanta como... Justo eso, ellos dos en medio. Está chueca. Y otra vez me voy a ir aquí, seleccionar el background. Aquí, perfecto. No, más bien invertir. Los quiero seleccionar a ellos. Espérenme, olvídenlo. Seleccionar sujeto. Y a ellos les voy a meter más luz. Ahí está. Poquitita. Porque si les meto a ellos junto con todo, pues al final también la pared se va a empezar a quemar. Y no queremos eso. Lo voy a hacer aquí. Y entonces ya nos vamos de esto a esto. Ok. Ah, el histograma. En el tal no más pongo aquí mi mouse. Y le pico a la flechita de arriba y abajo. De mi teclado. Bueno, aquí se están moviendo los blacks, los shadows, el exposure, los highlights y los whites. Ok. Y a ver, oigan, voy a editar esta última porque quiero hacerles el Q&A. Y si no, nos vamos a alargar demasiado. Estaré editando tipo esta foto. Siento que todo el espacio de atrás, neta, es un espectáculo. Entonces, quiero que ellos, por más que están en un espacio tan chiquitos, quiero que también ellos estén resaltando. Entonces, aquí sería otro donde le pico background. Voy a hacer más oscuro. Si se fijan ahí, ellos ya resaltan más. Más manejita. Y nos vamos a ir también aquí a transformar. Perfecto. El recorte. Honestamente voy a recortar este. Pues podemos recortar este porque se sigue viendo bien la foto y no los necesito. Pero esto sí me está causando conflicto. Entonces, aquí nos podemos ir, digamos, como moviendo. Digo, ya lo estoy haciendo un poquito aquí más rápido porque siento que me alargué muchísimo. Perdón. Bueno, súper. No quedó tan bien, pero cuando lo hago con más calma, o sea, obviamente nomás es como quitar esos detalles y enfocarnos a que quede perfecto. Si por algo, a ver, aquí, súper. Pues, por ejemplo, pasamos de que nuestra imagen estuviera así súper flat a que tuviera mucho más dimensión. ¿Ok? Y, pues, ya, lo voy a dejar aquí porque si no nos vamos a alargar cañón. Stop sharing. Y, pues, nada, a ver. ¿Cómo van? ¿Cómo se sintieron? Este, ¿les gustó, no les gustó? ¿Cómo vamos? Ok, perfecto. Vamos a hacer Q&A. Oye, ¿hay algo? En este Q&A no se les contestan sus preguntas. Yo me encargué de copiar todas las preguntas, de guardarlas. Eso a lo mejor después podemos hacer una dinámica que sacamos algo en RISE donde les contestamos sus preguntas, donde sacamos una guía con las preguntas más frecuentes, lo que sea. Ok. Gracias, Ren. Sí. Oigan, este... Ok, perfecto. ¿Dónde puedo ver? Ah, ándale. Es que yo nunca había usado lo del Q&A de aquí. Está buenísimo. A ver, me voy aquí al Q&A donde están las dudas. ¿Vendes tus presets? Todavía no están en proceso para poder vendérselas a ustedes. Realmente el crear presets para venderlos no es fácil. O sea, no nomás es como, ay, aquí está mi preset, déjalo, exporto y se los vendo. No, hemos hecho mil pruebas porque pues no es lo mismo para cámara Canon que Nikon, que Sony, que Fuji. Entonces, ha sido todo un proceso como llegar a los colores perfectos para todas las cámaras. Y es también mil pruebas como de que funcionen con todos los Lightrooms y demás. Entonces, ténganos poquita calma, ya están casi listos. Y les creamos unos especiales para RISE, ¿va? Entonces, pronto, pronto, pronto. ¿Qué software uso para seleccionar las fotos? Ok. Yo de software, también todo esto de software, de cómo empiezo desde que tomo la foto, llego a mi casa y todo lo que hago. Pero, ahí, este, va a venir en el curso. Antes usaba Narrative Select, he usado Photomecanic, he usado neta de todo. Ahorita, 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 no se los recomiendo, ¿eh? Yo, o sea, les voy a explicar en el curso Photomecanic y Narrative Select. Pero, pues, yo ahorita me compré una computadora mega ultra trincada. Este, la más poderosa de todas. Entonces, mi compu no se traba y estoy haciendo todo mi cooling en Lightroom porque está rapidísimo. O sea, todas las caras y todas las fotos me cargan súper bien. También en el curso les voy a enseñar cómo optimizar su Lightroom. O sea, Lightroom, no como hacer una edición más rápida. Cómo optimizar su Lightroom para que siempre esté rápido y no se trabe y no esté guardando información que es innecesaria. Entonces, este, sí, pero Photomecánico y Narrative son muy, muy buenos. Si por ahorita quieren comprar presets, pues están los de India Earl, los de Down Charles, los de In-Frame Photography. Hay millones en el mercado, los de Philchester, buenísimos. Yo lo único que les recomiendo siempre cuando compren presets es, está increíble comprar y háganlo. Pero adaptennos a ustedes, a su estilo, a su esencia, porque no sirve nada que estén editando nomás como edita la otra persona. El chiste es, ok, tu esencia, ¿cómo es? ¿Qué te gusta? ¿Qué no? Y de esa manera para poder, este, pues encontrar tu esencia y resaltar de los demás. Porque imagínense, por ejemplo, India Earl, la mujer tiene 200 mil followers. Imagínense que 200 mil personas si editen igual, pues al final, ¿cuál es tu plus? ¿No? Entonces, siempre de esos presets como tuiquearlos tú y moverle para encontrar tu esencia. ¿Cuántas fotos entrego por boda? Entregamos entre 700 y 1500 fotos por ahí, de una boda de 10 horas. Sí, son miles y si editamos todas una por una. Obviamente, en la fiesta realmente no pongo como, o sea, en la fiesta no me meto que al grano y así, más bien me enfoco como en los momentos demasiado importantes de que el retrato, el getting ready, en eso y la fiesta ya nomás es como color, contraste, listo. O sea, la fiesta ya todo el mundo sale mal, están todos borrachos. A ver, déjenme encuentro. Ah, no di tips a exportar las fotos para lo de la calidad. Esa fue una pregunta que se hizo muchísimo, que cómo le hacía. Les voy a compartir pantalla rápido y ya terminamos. Por ejemplo, yo aquí seleccionaría todas mis fotos, normal, le pico exportar y ahí les va. Aquí yo siempre le pongo en un folder específico, escojo específicamente dónde, por ejemplo, aquí en mi hard drive yo lo tengo dividido como bodas y sesiones. Entonces, aquí en bodas nomás es crear un nuevo folder, pongo, no sé, demo, crear, tools. Aquí es siempre editar y siempre pongo mi nombre. Por ejemplo, Camila Urrea, getting ready, done. ¿No? Aquí en el formato siempre es JPG, calidad 100, resolución 400. Hay mil personas que lo, o sea, con 350 ya lo tienes perfecto. Ahí me gusta poquitito más en 400 porque en mis álbumes los imprimo muy grandes. Entonces, necesito un poquito más de resolución para eso y 350 no me daba. Entonces, lo tengo en 400, pero 350 es lo más recomendado, entre 300 y 350, ¿ok? Y ya con eso le pican exportar y listo, se van a exportar de súper, súper, súper buena calidad, se los prometo. Entonces, eso fue como la parte de exportar. Déjenme leer las últimas preguntas. Hay mil preguntas como, ¿cómo la haces para poner la, que toda la edición tenga la misma, que toda la sesión tenga la misma edición? Ya lo vimos con sincronizar, luego ven el repeat y ahí lo pueden ver. Entonces, todo lo que vea que ya contesté no lo voy a ver, sino cosas nuevas. No uso filtros polarizadores cuando hago mis fotos a través de ventanas. Solamente pongo mi lente y así las tomo. Para entregar una galería nos tardamos entre, más bien me tardo, como mes y medio para editar una boda completa. Le entrego como hasta los dos meses o tres meses para, porque obviamente edita, si ahorita les pude editar algo, ¿no? Pero yo la puedo abrir mañana y decir, ¿por qué están tan rosas? ¿De qué estaba pasando? Y ahorita traigo también mi cortina súper abierta, entonces está entrando más luz. Entonces, antes de exportarlas, o sea, las edito, las dejo descansar una semana y luego ya las vuelvo a abrir y cierro cortinas, lo veo todo oscuro y ahí ya empiezo a ver como detalle por detalle. Entonces, a veces me tardo más, a veces menos. Ok, para la parte de las líneas en diagonal, si tú te vas en, déjenme les digo dónde es, en, eso también lo vemos en el curso, literal les enseño cómo poner sus guías correctamente, pero si se van a Tools, en Crop Guide Overlay, ahí hay línea de tercios, ahí en Grid, está dividido en quintos, en diagonal, en triángulo, en el Golden Ratio, todos estos los vemos en el curso, pero ahí yo tengo diagonal y por eso cuando estoy cortando, las líneas salen como en diagonal. Si haces fotos de familia, ¿entregas todas las fotos? Siempre entrego cuando, como, las fotos donde mi cliente sale mejor, si salen unos con los ojos cerrados, pues no las voy a invitar, si salen movidas, pues no, si salen no volteándome a ver, no, entrego todo lo que sea como de calidad. Es mejor, o sea, yo entiendo que mil quinientas fotos puede ser mucho, de que cómo entregas tanto, pero al final, pues son demasiados momentos y hacemos muchísimo documental durante la boda, entonces no todo es como posado, pero prefiero entregar mil quinientas a cinco mil, y que esas mil quinientas todas sean un guau, 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 y que mi cliente no diga como, ay no, qué horror, esto que me entrego, qué onda, es algo horrible, es algo con los ojos cerrados, entonces, como ser más pique en eso creo que es mejor. Edito todo yo. ¿Qué? Mi brillo al editar está al tope, literal, al tope, traigo todo el brillo perfecto. Antes calibraba la pantalla y que los colores y todo, y este tipo lo aprendí literalmente por India, hasta India Earl, y literal fue como, a ver, nadie tiene sus celulares calibrados. Nadie ve las, o sea, todo el mundo está viendo las fotos con unas compas que no están calibradas, que ven las fotos en el celular, la mayoría de las personas ven las fotos en el celular, entonces, si las fotos funcionan en el celular, perfecto. O sea, no se preocupen tanto en calibrar la pantalla y todo, porque al final nadie tiene sus celulares calibrados, ni sus compas calibradas cuando ellos los están viendo. Entonces, no se enfoquen en esos detalles. Y desde que me dejé de enfocar, nunca he tenido ningún problema, mis fotos me siguen encantando, y ya ni siquiera la calibro ya nunca. Ok, no sé, Ren, si tú has visto como alguna pregunta buena o pili, más, y no para ya darle, este, para terminar. Sí, he tomado, he tomado mil cursos con India, la moneta, ya, o sea, tanto que le he comprado, ya somos de qué, besties. Está cañón. Este, pero fue súper mi mentora al empezar, y eso me ayudó muchísimo. Pues creo que ya estamos, chicos. Cualquier otra duda, lo que sea, me pueden escribir por Instagram, le pueden escribir a Renata, nos pueden escribir en el de Rice, todo, si les gustó hoy, compartan. Al final, pues, queríamos regresarles un poquito a ustedes de todo el apoyo que han estado. Y, pues, nada, mil, mil gracias por estar aquí, por acompañarnos. Creo que Renata tiene un último mensaje final, o pili, si no, ya nos podemos ir, pero espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, espero que todo ha sido claro. Déjenos aquí si les gustó todo, y gracias por conectarse. Algo más que me acabo de acordar es que vi en la parte del, cuando Camila estaba editando las fotos de producto, como que muchos preguntaban, tienen especificaciones especiales en las fotos, si le puedes entregar eso a tu cliente. En nuestros cuestionarios de producto hablamos sobre justo todo eso, qué preguntarle y qué acordar con tu cliente antes de hacer la sesión, hasta también tener un contrato con tu cliente. Todo esto lo puedes acordar desde antes para que después no haya ningún problema, para que el cliente y tú estés en la misma página. Entonces, si alguna vez han tenido algún problema sobre eso, o si les preocupa eso, los cuestionarios y los contratos son justo para eso, para que no, o sea, no te preocupes de no tener eso aclarado antes. Chéquenlos. Justo ahora lo que les platicaba, al final obviamente tengo mi edición y tengo mis colores y tengo mis tonos, pero pues cada pareja también es diferente, cada cosa se, o sea, mis fotos no pueden ser nomás, ay, yo, esta es mi edición y esto es lo que yo hago y se friegan todos. No. Al final es, pues estás tomando algo para, pues para tus clientes y para su historia y estás tomando absolutamente todo eso. Entonces, es muy importante como tener estos cuestionarios de, oye, qué es lo que más te gusta de mis fotos, qué no te gusta. Y todo esto lo vemos en los contratos que están buenísimos. De verdad cuestan de que 49 dólares los cuestionarios que te hacen, te cambian todo. Y ahí yo me he dado cuenta, o sea, hay sesiones que las edito un poquito más oscuras, otras con más luz, otras más rosas, otras un poquito más verdes, otras más cálidas, porque el cliente me lo pide, de que, oye, a mí me gustan las fotos un poquito más oscuras. ¿Se puede? Claro. O sea, sigue siendo mis colores, pero le estoy dando el gusto al cliente de cómo le gusta más que se entreguen. Dalia pone que son buenísimos los cuestionarios y los contratos, yo los tengo, o sea, de verdad no es, a mí, yo no hay boda que no vaya sin que tenga esas dos cosas llenas y firmadas, no hay manera. Y no les estamos vendiendo de que, ay, un contrato y está medio pelo, neta, está listo para que ustedes lleguen y pongan su nombre, cuánto cobran, sus tiempos, y se acabó, listo. Igual, los cuestionarios hay como 150 preguntas de las cuales ustedes pueden escoger para meter y cuáles adaptan más a su negocio. Tuvimos un caso una vez, una boda, en la que el cliente le pidió a Camila, por favor, no quiero que en la fiesta haya ninguna foto que juegue con las luces, o sea, como estas luces que hay en fiestas, y quiero que se vean como todas, o sea, que no haya fotos tantas borrosas. Entonces, esto, desde antes se acordó con el cliente, decidimos sí darle por su lado y entregarle menos cantidad de ese tipo de fotos, y, o sea, con eso también le haces experiencia al cliente de sí, lo puedo acordar contigo y por tu boda hago eso, en vez de después decir, ay, no, déjame entregarle otras fotos, o sea, como que tardas más tiempo al final de corregir cosas que no sabías que el cliente quería, o sea, de verdad te ahorra muchísimo tiempo. Oigan, y ya por último, les queríamos decir que, obviamente, todo el feedback que nos puedan dar a nosotros nos hace crecer, y para darles los mejores productos que luego les pueda servir también y crecer en conjunto, entonces, si ustedes, o sea, nos dicen de que hasta aún me encantó por esto y esto, o también se va a leer que, oye, me hubiera gustado que lo hubieran hecho aquí, o ya quiero el curso, o sea, comentario de gracias, o si tuvieron una idea, lo que sea, a nosotros nos sirve muchísimo, justo para darles a ustedes las herramientas para que podamos crecer juntos, entonces, por favor, no tengan miedo a escribir un DM, un comentario, contestarnos un mail, lo que sea, y, y, pues, poder mejorar también. Oigan, pues, mil gracias por todo, y nos vemos pronto. Bye. Oigan, pues, mil gracias.